Pero yo no sé si el Tom McKenzie o el de Camela, porque macho tiene una pinta. Un bigote, un bigote tremendo. Hostia, o el de Camela que se ha quedado en esta época todavía. El de Camela, es el de Camela, cuando falta el organito. Y la voz del Vito. Es la historia de un amor y como no hay de otro igual. Es que hablemos. Yo me canto para dormirme. ¿Cati? ¿Qué tienes que contarnos? ¿Cati? ¿Cati? ¿Cutilla es? Sí, porque has dicho ya veremos. Pues ya veremos todo. La vida, la vida.